El Correo quiere compartir con sus lectores y seguidores un material audiovisual de gran valor histórico y significativo. Se trata de un video realizado para el centenario de nuestra ciudad de filmar. Ojalá lo disfruten tanto como nosotros lo hicimos antes de compartirlo con ustedes. Es un deporte que se ha incrementado en nuestra ciudad y lo practican un grupo de veteranos amantes de este deporte. Torneo cuadrangular nuevamente en las canchas de nuestras instituciones deportivas. Bajo la organización de la Asociación Firmatense de Maxi Vázquez. El hombre y el caballo en una lucha noble y plena de brío, coraje y destreza. En la llamada jineteada del cielo. Lugar, Villa Deportiva. Jinetes y animales que desde todos los puntos del país se dieron cita y con su bravura crearon un marco espectacular e inolvidable. Realizado por el Centro Tradicionalista Posta de Juárez. Necesario es la milonga La plasticidad en los movimientos, la expresión del cuerpo, la armonía en los ejercicios. Otra disciplina. La gimnasia deportiva. Exhibición en el gimnasio del Club Argentino con la participación de niños de las instituciones locales y de la zona. Desde la tierra puntana llegaron con su folclore a los festejos de nuestra ciudad. Recital organizado por los residentes sanluiseños en la sala cultural. Presidida la delegación puntana por el ministro de Cultura de su provincia, San Luis. Homenaje al Padre de la Patria en este agosto centenario. Ceremonia en Plaza Rivadavia frente al bronce que lo inmortaliza. En los talleres del periódico local El Correo de Firmat se imprime el suplemento especial alusivo a tu centenario. El artista es quien jamás deja de apreciar la belleza. expresa su admiración por ella y como un cántaro la vuelca para que la beban los demás. Artista, maestro y pintor firmatense. su hogar es sala de exposición de su obra. Al contacto mágico de la música despiertan las cuerdas secretas de nuestro ser. Vibramos y nos estremecemos como respuesta a su llamado. Nuestra banda municipal aporta su ritmo y su armonía como un regalo de sonoridad a esta fiesta firmatense. Estuvo lugar en la sala cultural. Los artistas de firmat conjugaron su sensibilidad y amalgamando colores plasmaron en la tela la estética que los define. Exposición de obras en el hall municipal. Acto inaugural y entrega de menciones a los autores. Esta muestra se expuso en el local de Córdoba y San Martín. Contó con el aporte constante del público. Generaciones de firmatenses practicaron las distintas disciplinas deportivas despertando el fervor de sus simpatizantes. Esta muestra fotográfica los recuerda y llevaron con orgullo el nombre de nuestras entidades deportivas a diferentes lugares del país y el mundo.